Muy bien, entonces esta segunda presentación tiene que ver ya un poco con el aterrizar en darle una definición a la medicina legal o medicina forense y también revisar datos históricos con respecto ya a la medicina en nuestro país. Yo ha sido puntos que hemos revisado en la presentación anterior, entonces la medicina legal o medicina forense forman parte de las especialidades dentro de lo que se denomina ciencias médicos sociales. Se dirigen, tienen un interés general en la comunidad, en la sociedad, en toda la nación. Y no solamente la medicina legal, sino toda la medicina, lo estamos viviendo ahora con esta pandemia. Estamos siendo la primera fuerza de choque en la defensa de la población y de la salud de las personas. Son sinónimos, ya veníamos diciéndolo, medicina forense y medicina legal. Es lo mismo decir, foro viene, la concepción, antes foro era una plaza, un lugar público donde se discutían determinados temas, se hacían algunos negocios, se compartían algunos conocimientos y poco a poco, como eso fue pasando ya en lugares más cerrados, entonces ahora, por ejemplo, un foro es, en la aula virtual es un foro, nosotros nos estamos reunidos virtualmente. Un salón físicamente también es un foro. Un juzgado, ¿no? Se está analizando un caso, juzgando a una persona para determinar si es inocente o es culpable del delito que se le imputa, es un foro. Un congreso de medicina, medicina forense, medicina interna, es un foro en el cual se está actualizando conocimientos, ¿correcto? Entonces, y se exponen, ¿no? Se exponen también conocimientos, avances en una sala penal. ¿Quiénes exponen? Además del fiscal y del abogado defensor, los peritos, los profesionales que dan sustento a las pruebas de la acusación para que se le sancione a esta persona que está siendo investigada. Entonces, es una constante exposición y revisión y exposición de conocimientos en estos foros de diferente etiología. Ya hemos mencionado algo un poco de esto, se dirige a toda la sociedad. Entonces, se podría intentar una primera definición. La medicina legal es la ciencia que tiene por objeto el estudio de cuestiones que se presentan en el campo del derecho, ¿cierto? Y cuya resolución se fundamenta total o parcialmente en conocimientos médicos. Decíamos, ¿no? El único que puede pronunciarse sobre si una lesión es leve, moderada o grave, es el médico. No va a ser ningún abogado, ningún arquitecto. Entonces, por eso es importante ese tipo de apreciación para que con lenguaje sencillo y entendible el fiscal o el juez pueda determinar la culpabilidad o inocencia de una determinada persona. Otra definición parecida también establece que la medicina legal o medicina forense es el conjunto de conocimientos médicos necesarios para la resolución de los problemas que plantea el derecho, ¿cierto? Necesitamos saber si esta persona si esta persona que estamos evaluando hay cierta duda de que es mayor de edad o menor de edad. ¿Quién se manifiesta sobre eso? ¿De qué manera puedo yo determinar si un detenido, un pirañita, o alguien que aparentemente no era pirañita, pero era grandulón, a todas luces parece ser mayor de edad, pero no se puede calcular de que parece o no parece. Tiene que ser algo fehaciente, algo con conocimiento técnico, científico. ¿Cómo harían ustedes, por ejemplo? Le decían, a ver doctor, doctora, revise este detenido y establezcame su edad, su probable biológica. Además de otras cosas, con integridad física, quiere decir que si no tiene lesiones, nada. A ver, escucho. Mediante la radiografía, de repente por los huesos. Ya, eso es valedero, pero eso va a demorar, va a tomar su tiempo. Lo que yo quiero es en poco tiempo, en pocos minutos, o media hora, una hora. ¿Qué podemos aplicar? ¿Ustedes han escuchado algunas escalas, algunas normas? La escala de Tanner, ¿han escuchado hablar? Sí, para la determinación de la edad de la pubertad. Claro, pues, así es, ¿no es cierto? Tomando en cuenta la estatura, la distribución del vello, ¿no es cierto? Nosotros conocemos las características sexuales secundarias, y que van apareciendo a determinada edad o determinada evolución de la persona. Eso tiene que utilizar, y eso es de dominio médico. También podemos, sin tener sinceros odontólogos, también revisar un poco la dentadura, y en la dentadura ¿qué podemos encontrar para saber y decir, no, esta persona ya, está bien que aparentemente es chiquillo, flaquito, todo, pero este es un niño viejo, ¿no? Porque, abro la boca, le reviso un poco los dientes, ¿y en qué me baso para decir que es ya mayor edad? Con toda probabilidad, con alta probabilidad. La presencia de los molares, pero específicamente la tercera molar. ¿A qué edad erupciona la tercera molar? Aproximadamente. La molar del juicio y la tercera molar. ¿A qué edad erupciona? ¿A los 15? No, muy pronto. Está adelantado, a los 18, así es, ¿no? Y los que le sale después ya son retrasados dentales, ¿no? Sin ofender, por supuesto. Entonces, eso es importante. Eso, yo, viendo la distribución del vello, si es mujer, desarrollo de las mamas, etcétera, etcétera, esa, esa escala de TANEL u otras que sean mucho más útiles, nosotros debemos tener, ¿no? Presente. Entonces, abro la boca, ven, no, ese tercera molar está más oculto, parece que nunca va a salir, ¿no? Lo más probable es que no sea mayor edad, pues. Entonces, importantísima información que le damos al fiscal. O al juez, porque si es mayor edad, ¿a dónde lo van a mandar? A Castro Castro, San Juan del Urigancho, a Sarita Colonia, a Piedras Gordas. Y si es menor edad, ¿a dónde lo van a mandar? ¿A dónde? A Maranguita, ¿cierto? Así es. Pero imagínense, si cometemos un error en la apreciación de la edad aproximada a los que nos van a mandar a Maranguita o a los más fijos, porque ya somos médicos, somos mayores de edad, nos van a mandar, si son doctoras, las van a mandar al penal de Chorrillos y si es doctor, lo van a mandar a Piedras Gordas 2 o 1, ¿no? Entonces, tenemos que tener pleno conocimiento y eso no es nada extraño. Eso no solamente lo maneja el médico forense, sino todo médico general que ha tenido la apreciación correspondiente. Entonces, ¿se dan cuenta? Eso es muy importante. Bien, esto nos va a decir, nos va a conducir que la medicina legal o medicina forense es una ciencia asesora del derecho, ¿no? y que nuestra función es importantísima e insustituible. Ahí recalco una vez más, la apreciación nuestra no la va a hacer un abogado, no la va a hacer un arquitecto, un ingeniero, ni un biólogo, sino nosotros como médicos. El fiscal o el juez no puede recurrir a otros, sería descalificarse el solo. Correcto, esto ya lo hemos visto ya, que evidentemente la medicina requiere el aporte de otras profesiones y de otros conocimientos. No solamente en el área penal para hacer el valor un delincuente o una víctima, ya sea que quedó viva después del ataque o falleció después de la agresión, sino también nos dedicamos a otras partes, lo orden civil, laboral, por ejemplo esto de la ecología, entre tallar y en el derecho por ejemplo minero que tiene que ver con cuestiones sociales, la parte laboral, ahora están dándole, ustedes saben bastante importancia, creo que hay especialidad, creo que antes había solamente diplomado en lo que es medicina del trabajo, medicina laboral, ahora ya salen unas leyes, disposiciones que toda empresa, me parece que tenga más de 20 trabajadores o de 50 trabajadores debe tener un médico con estudios o especializado mejor en lo que es medicina del trabajo, medicina laboral, porque se presentan patologías asociadas a los diferentes trabajos de las personas y eso ¿quién lo determina? la evaluación médica y médica fuerte a veces, cuando es denunciada una empresa, pues una empresa está de que procesan por por el alimento, una persona, imagínense, una persona la tengan picando papas, partiendo papas o cebolla 8 horas y 10 horas al día, durante meses de meses o años, ¿qué va a producirse eso? ¿cuál es la primera patología que puede desencadenar? a ver, opiniones, ¿qué cosa es lo que se puede artrosis? ya, ¿qué más? ¿qué otra cosa más frecuente? tendinitis, ¿no es cierto? con el movimiento repetitivo, repetitivo, repetitivo de la mano, de la muñeca, todo eso es una tendinitis, ¿no? o una serie de situaciones asociadas a ese tipo de movimiento repetitivo y eso es una patología asociada al desempeño laboral de la persona, no es que lo ha traído, que sea generado con el recurso del tiempo, es una enfermedad degenerativa, ¿no? entonces, esa evaluación tiene que hacer el médico forense si es que entra a tallar en una parte legal, entonces, es otro asunto, ya no estamos investigando a un mordito o un agredido, sino simplemente una patología de tipo laboral, desencadenada por la labor del trabajador. Bien, esto ya lo hemos visto, datos históricos, aquí en el Perú ya comienza a hablarse de medicina forense o medicina legal, más o menos desde mediados del siglo XIX, ¿no? Se les comienza a asignar las labores médicos legales o médicos forenses a los médicos de la policía, ¿no? O de médicos que trabajaban en los institutos armados también. Ellos eran los que hacían la revisión y la evaluación de presuntos delitos. Pero, como eran pocos, ya se tenía necesidad de cubrir eso a nivel nacional, entonces se recurrieron a otros médicos que se llamaban médicos titulares para cumplir funciones médicos legales donde no había médico de la policía. Y en 1918 se da una ley, la ley 2949, en la que se utiliza la terminología de médico legista. como ya era la labor cada vez más importante, entonces el estudio, por ejemplo, de los cadáveres donde se hacía, no había muerte central, no había unidades tanatológicas, sino se hacía en las partes patológicas de los hospitales grandes de la beneficencia pública. Estamos hablando de los grandes hospitales antiquísimos, 2 de Mayo, Hospital Baeza, San Bartolomé, etcétera, etcétera. Luego, pasaron de estos hospitales a realizarse las necropsias en el anfiteatro anatómico de la Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad de San Marcos. Pero las autoridades también ya, por lo que interfería un poco con la enseñanza, los alumnos piden que se retire la utilización de esos ambientes y San Marcos proporciona un terreno aledaño al anfiteatro y se traslada ahí el estudio de los cadáveres. Y ese, principalmente en la tradición histórica, ese es el lugar donde actualmente trabajamos como morgue central de Lima, ese es el lugar donde efectivamente se ya independiza y se utilizó posteriormente es otorgado al Ministerio de Justicia inicialmente y después se pasa al Ministerio Público en sesión de uso que se denomina. Y hasta ahora hacemos en ese local los necropsias. Y las personas vivas ¿dónde se revisaban? en la denominada oficina médico-legal que funcionaba en el sótano, en los sótanos de los palaces de justicia por años, muchísimos años. Posteriormente esa división ya conocida como división clínica se traslada a un local ya propio del Ministerio Público a una cuadra de la Plaza de la República entre la República y Giron Raimondi. Ahí trabajan todos los colegas que hacen la parte clínica, o sea, revisan personas agredidas sexualmente, personas que son agredidas por otros motivos, por hechos de tránsito, los intentos de feminicidio, hay el área de pediatría forense, psicología forense, psiquiatría forense, toda la parte clínica se desarrolla en esa unidad médico-legal, en esa división. Y la división tecnológica solamente se hace con estudio en cadáveres. En el año 1981, ya como va creciendo la necesidad de organizar esto bajo una institución, se crea entonces dentro del sector de justicia la dirección médico-legal y necropsias. Un órgano de línea de la dirección general de justicia del Ministerio de Justicia, encargada de normar y coordinar acciones médico-legales en todo el país. En 1985 ya fuimos creados como instituto, instituto de medicina legal y se le dio el nombre de uno de los primeros médicos-legistas peruanos reunidas al año URETA. Se nos da categoría de instituto, todavía seguimos dependiendo del sector de justicia, pero que tenemos una naturaleza independiente y un sistema administrativo propio. O sea, ya veremos comunidad ejecutora que se llama actualmente. Lamentablemente aquí iba recién también apareciendo un poco a la par con nosotros recién en el Ministerio Público. En ese entonces, hasta ese entonces los que dirigían los levantamientos de cadáveres ordenaban las necroses, estaban presentes las necroses eran los jueces. Y posteriormente ya aparece el Ministerio Público, se crea la figura de la autoridad investigadora de un posible delito y se le nominan los fiscales. Entonces, producto de ello y como regalo de Navidad el 24 de diciembre de 1992 se promulga el decreto legislativo 25993 que nos transfiere del Ministerio de Justicia al Ministerio Público. Lamentablemente en eso perdimos toda nuestra autonomía. Fomos absorbidos por las divisiones administrativas del Ministerio Público. Hasta hace un año, un poquito más de un año que se nos ha dado la categoría de unidad ejecutora. Estamos recién librándonos un poco del Ministerio Público, estamos tratando, gateando todavía en administrar nuestro propio presupuesto y estamos ahí tratando de recuperar nuestra autonomía o cierta autonomía. Es lo que decía hace unos momentos la misión del Ministerio Público. El Ministerio Público es un organismo autónomo constitucionalmente que está al servicio de la sociedad y la administración de justicia. Defiende la legalidad, los intereses públicos, ciudadanos evidentemente y la independencia de los órganos jurisdiccionales con el objetivo de una regla de administración de justicia. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que persigue el delito, lo previene también actualmente y está configurado por un gran cuerpo de fiscales que intervienen ante un posible hecho delictuoso. Esa es su misión, digamos. Y la misión nuestra como instituto, ¿no? Fuimos creados por ley y ahí se nos daba la categoría de órganos desconcentrados del Ministerio Público pero eso también ha sido limitado. Somos rectores de la misión legal, toda directiva médico legal o médico forense tiene que salir a través de una resolución de la Fiscalía de la Nación. ¿Correcto? Y tiene que cumplirse a través de todo el territorio nacional. Tiene la misión de brindar asesoría técnica forense a los fiscales, a los jueces de función fiscal y a otros que colaboran con la mirada de justicia. ¿Quiénes otros? Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. ¿Te interesa investigar algunos casos para defender efectivamente los derechos ciudadanos y reforzar al Ministro Público? También tenemos que auxiliarlos o asesorarlos. Hasta inclusive el Congreso. El Congreso tiene algunos casos en estudio. También debemos apoyarlos en eso. Nuestra misión también es realizar docencias de lo que estamos haciendo en estos momentos a nivel superior para formar recursos humanos especializados en pregrado y en posgrado. Ya existe desde el año 1997 aproximadamente la especialidad que la otorga bueno, la ha otorgado ininterrumpidamente la Universidad de San Marcos y otras que en los años anteriores han formado por la modalidad de competencias pero es un algo puesto un poco en tela de juicio eso. Así que eso creo que actualmente está en stand-by y solamente está realizándose la especialización en medicina legal escolarizada otorgada hasta el momento únicamente por San Marcos. y lo que nos falta es reforzar sobre la investigación tenemos serias limitaciones principalmente presupuestales y de organización organizarse en una oficina una división especialmente tenemos cantidad de casuística cualquier cantidad de casuística lo que falta es digamos organizarla y dar los cánones para que nos dediquemos a hacer una investigación seria profesional y que sea publicada en unas revistas especializadas sacar publicaciones periódicas eso es lo que nos falta actualmente y bien para terminar ya esto tenemos retos retos tremendos perdón esta es la estructura antes de los retos la estructura de medicina legal tenemos una estructura que no es muy frondosa nuestra máxima autoridad es el jefe nacional actualmente desempeñado por el doctor Juan Quiroz que es psiquiatra forense la oficina de garantía de la calidad quien revisa constantemente todos nuestros procesos también está a cargo del doctor Sotelo médico legista oficina de administración está dirigida por un economista la gerencia criminalística enorme responsabilidad y tiene bajo su mando cuatro grandes divisiones el laboratorio de ADN altamente calificado con todos los estándares de garantía de la calidad a nivel internacional la división de tonalatología forense vale decir la morgue central donde neclosean los casos más emblemáticos y todos los casos que proceden del distrito judicial de Lima tenemos un promedio anual ahora bueno con esto de la pandemia se ha frenado pero el año pasado el promedio era más o menos entre 4.500 a 5.000 necropsias anuales entonces eso nos da digamos cierta categoría cierta autoridad para hablar de necropsias y para hacer una buena investigación esperemos que eso nos den las facilidades la división clínico forense que ya mencionamos se dedica a toda la evolución acá en Lima las cuatro divisiones esas desempeñan en Lima sus labores la división clínico forense la división de laboratorio digamos de toxicología y químico legal aquí están los biólogos generales los químicos los radiólogos forenses los odontólogos forenses también están en esa división entonces ¿y quién está a cargo? enorme satisfacción esta gerencia criminalística está a cargo ya hace dos años como todos son cargos de confianza bueno van siendo renovados de acuerdo a la gestión que está en funciones pero ya cerca de dos años son un poco más de dos años la gerencia criminalística en este instituto la tiene cargo el doctor Saúl Tacuda docente en nuestro curso entonces una enorme satisfacción él también es especialista en el área de medicina legal y finalmente la gerencia de operaciones que tiene que ver con todas las divisiones del interior del país entonces esta es la organización nuestra actual que enfrenta estos retos la implementación del nuevo código procesal penal que más adelante vamos a ver que consiste cuál es el nuevo cambio de esquema de paradigma en el procedimiento de los casos penales temas sobre derechos humanos seguir con la investigación y seguir con el trabajo que nos dejó la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional se acuerdan en el año 2000 2001 el gobierno de transición con el doctor Paniagua se creó la Comisión de la Verdad para investigar toda la violencia que había ocurrido en nuestro país retrospectivamente alrededor de 30 años atrás y ahí salieron los asesinatos los crímenes de esa humanidad cometidos por las organizaciones listas Sendero Luminoso MRTA etcétera etcétera y también los asesinatos ejecuciones extrajudiciales perpetradas por los miembros de la policía y de fuerzas armadas entonces se hicieron enormes exhumaciones para investigar identificar a los mortitos que ya estaban en arrestos socios en esa época llegar a la conclusión de causas de muerte y entregarlos debidamente a los familiares y establecer las acusaciones pertinentes contra los que resultan responsables enorme chamba que se quedaba todavía detenida temas sobre ecología y medio ambiente ya los hemos mencionado necesitamos también profesionales en mayor número en estas áreas desarrollo de nuevas tecnologías también revisar constantemente nuestro software nuestros equipos también ponerlos a la vanguardia del desarrollo tecnológico y de esta manera convertirnos en un verdadero instituto de medicina legal así que son IML deberíamos llamarnos con toda plenitud instituto de medicina legal y ciencias forentes correcto entonces eso es un poco el resumen de esta proyección preguntas aclaraciones a ver todo quedó claro alguna duda doctor disculpe quería saber si hay alguna revista indexada o algún lugar donde hagan publicaciones sobre casos o sobre información ah claro en el sílabo tenemos datos yo te recomendaría un poco los puedes buscar también por internet evidentemente acá en el Perú hay poco poco de San Marcos en su revista está como se llama análisis de la medicina publica también algunos artículos en la especialidad y ahí les sugiero yo algunas recomendaciones a nivel de internet y en cuanto a textos hay una bibliografía básica con dos grandes textos uno que es un poco menos extenso más digerible más práctico que es Vargas Alvarado es un investigador centroamericano ese texto es interesante de repente se pueden darle una leída y el otro que es un tratado si uno se introduce a leer esto hay que saber de dónde va porque no uno se pierde tienes que leer el tema que te interesa es el tratado de medicina legal y toxicología forense de un autor español que se llama Gisbert el apellido Gisbert Gisbert Calabiujo entonces esos dos temas y después también hay otros que se sugieren al final la bibliografía ¿correcto? bien algún otro aporte de mi parte nos hemos girado un poquito con la hora pero ha valido la pena para sobre todo no retrasarnos el objetivo de ahora de nuestras reuniones virtuales es no retrasarnos en lo que está planteado en el sílabo para poder llegar a desarrollar todos los temas propuestos bien entonces si no hay ninguna otra declaración ampliación por favor las delegadas tanto general como las delegadas de grupos teóricos les pido interesadamente que nombren delegados de grupos de práctica por cada profesor y que esos delegados de práctica se comuniquen conmigo en primera instancia conmigo ustedes tienen ya mi teléfono que me llamen me manden un whatsapp y yo me contacto con ellos para darles los teléfonos y los correos del doctor tacuda y del doctor este ramos para que comiencen las coordinaciones a establecer día y hora de reunión de los grupos a su cargo y a mi cargo también y poder desarrollar los seminarios y prácticas ¿correcto? ya doctor muy bien que tengan un buen día ah tengo entendido antes de antes de abandonar la sesión ustedes creo que tienen disponibilidad casi toda la mañana creo que hasta las 2 o una de la tarde me parece en general los días miércoles ¿no? esto digo yo para tomarnos en cuenta y poder de repente digo suelto como idea con mis grupos vamos a poner práctica podríamos establecerlos digamos y día más o menos hasta la una que se cumplirían las dos horas de práctica y poder hacerlo los otros profesores voy a pasarles también el dato si es así se me corroboran para que también lo tomen en cuenta y tener mayormente los días miércoles centrado tanto en teoría como práctica en los horarios que se van a establecer ¿no? entonces es cierto tienen hasta la una más o menos ¿será? los días miércoles sí doctor ya perfecto entonces eso vamos a tener en cuenta para ir programando con mis grupos y los grupos de otros doctores el día y hora para la práctica ¿correcto? pues no se olviden por favor entre hoy día y mañana máximo me dan esos datos nombran a los delegados primeramente y me dan los datos ¿verdad? doctor dijo al inicio que iba a tomar de nuevo la asistencia de los alumnos que tuvieron problemas al inicio de la sesión sí voy a exactamente me ha hecho buen buen recuerdo a ver vamos a ver aquí no grande estuvo conectado estuvo conectado presentado doctor sí ya ya ok enriquez gutiérrez enriquez gutiérrez enriquez enriquez sí enriquez gutiérrez carel está conectado está conectada enriquez gutiérrez está retirada doctor ah está retirada ¿no? ¿hay otro retiro ya? sí son cuatro doctor ah ya ya este si me puedes informar más bien por el whatsapp te agradecería ¿no? ya doctor yo lo envío sí por favor entonces gallegos gallegos flores estuvo con nosotros o no andré gallegos flores nada no aparece a ver los que lo conocen ¿ha estado o no ha estado? si no tenemos que ponerlo como falto ya le ha faltado entonces eh huachín quiroz huachín quiroz doctor mi compañera me dice que ha tenido algunos problemas y este se acaba o sea estaba conectada pero se acaba de salir huachín doctor ya ok ¿cómo la consideración es no Jiménez Jiménez Wittrón Jiménez Wittrón ¿sí creo que se encuentra? a ver vamos a ver si doctor escribió ya si si estoy viéndolo ya la torre si me dijiste que también se había retirado ¿no? si doctor ya y finalmente hay uno más nada más es Vargas Vargas Canales Kevin ¿se encuentra? Vargas Canales doctor disculpe el alumno Kevin está conectado solo que no 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 funciona bien su audífono sí parece que sí ok ya perfecto ya correcto entonces solamente hay uno que bueno uno que está ya sí sí ya solamente estarían entonces faltos lo que segunda delegada también están en retiro sería estar retirado sería Enríquez eh Gallego Flores que está en falto y lo que está retirada también es la torre la torre lejos listo ya como es entonces doctor doctor que te quisiera consultar algo es que pasa de que al momento que tomó la lista llamó Quispe pero es que acá somos dos Quispe y solo pasó una vez Quispe entonces no sé si nos habrá puesto a las dos o solo a una ya están presentes las dos sí Quispe Jacobo presente doctor ya y Quispe Llanos ah sí yo presente ya están perfecto sí están presentes desde el inicio están presentes solamente hay dos faltos que son que se han retirado y uno que no responde que se se que es como se llama Flores si no me equivoco Gallego Flores Gallego Flores está conectado no no está conectado tampoco responde correcto nosotros sí los hemos tomado en cuenta bien entonces vamos a cerrar esto y ya estamos entonces con la asistencia corregida ok bien muy bien chicos y chicas entonces nos estamos comunicando ya la siguiente semana y la parte de la práctica vamos a ir lo que filando en establecer los contactos respectivos muchísimas gracias creo que se ha escuchado bastante bien ¿no? la conexión no ha habido muchas interferencias ¿me pueden confirmar eso? sí doctor se está escuchando bien perfecto perfecto ok entonces cuídense cuiden a sus familias no salgan de su casa solamente por lo estrictamente necesario ya nos estamos comunicando muchas gracias entonces ok gracias doctor buenos días gracias Gracias.